bueno de nuevo en el aeropuerto esta vez hacia cartagena un vuelo corto como siempre en el dorado de nuevo un fuerte abrazo a los que siguen mis blogs y nada algo breve por cierto se nota un poquito la diferencia en estructuras de bogotá cartagena se nota que estamos en una ciudad más pequeña y seguiremos bloqueando bueno muchachos tienen al lado de afuera aquí está el carrito que pedimos por la aplicación un driver y vamos a ir a visitar la ciudad amurallada bueno luego de tomar el in driver ya llegué estoy aquí en la ciudad amurallada voy a hacer unas tomas 4k para que lo vean bien de cerca y nada vamos a aprovechar de cruzar que el semáforo cambio bienvenidos a cartagena bueno muchachos aquí como que la plaza mayor full seguridad y bienvenidos a cartagena allá el famoso monumento del reloj y estas son las vibras que se consiguen un miércoles a las 7 de la noche vamos a buscar algo económico que comer y ya sigo bueno los dejo con tomas épicas de la ciudad amurallada para que disfruten un poco de la vista hermosa bueno para salir económico meternos al éxito un cipac 10 lucas y que me salió más caro el taxi para llegar aquí que las curvas que me voy a beber en la orilla de la playa artesanía hecha mano cositas joyería como en toda sonita costera hermosa artesanía hola amiguitos bienvenidos a hiplandia centro comenzar los locos autoservicios la cucaracha todo ha sido gracias yo salga a pasear la plaza ella vengo a correr cuando venga bueno seguimos dando un paseo en lo que sería el casco histórico de cartagena entonces ya les voy a seguir mostrando en 4k aquí los pasillos espero que se note que tengo un par de cervezas encima y ya se alegró la noche aquí realmente pega lo que es el fumo y el alcohol pega durísimo bueno aquí vengo dando una vuelta con él cuánto te costó esta curva mano 4000 bueno 4000 pesos una cervecita fría y aquí si se siente la diferencia cuando están frías bueno sigo mostrando las calles de cartagena y el centro porque esto es como se llama la ciudad muralla como tanto bueno mucha presencia policial en este caso en esta patrulla super gigante y aquí podemos ver las señoritas también están pendientes de la gente y bueno esto sería como que la plaza central de la ciudad muralla donde podemos ver personas de distintas nacionalidades buscando pues diversidad de encuentros haciendo a la libertad ahora ah la discoteca de cartagena la entrada la gente esperando para poder entrar pero la policía bueno les voy a mostrar lo que sería el movimiento en cartagena de noche en uno de los bares la gente aquí haciendo fila como pueden ver detrás de mí bueno sigan disfrutando el blogueño es un poquito difícil de explicar pero las calles de cartagena se convirtieron básicamente en burbel podría decirlo así para difícil pero si ustedes se ponen a dar cuenta lo que se ve de fondo en el vídeo se darán cuenta bueno sólo se ven chicas y chicas y demás chicas bueno muchachos sigo bloqueando acerca de bogotá y la vida nocturna en este caso bueno estamos pasando aquí por lo que sería la ciudad amurallada y todo el día aquí se me agregó un panita de eso lo que hacen freestyle y la viven pero lo que les intento decir es que si hermano cartagena cambió burda donde el último viaje esta vez pero bueno criminal que va el negro coronado y bueno un pequeño look a lo que podemos ver en cartagena son las 12 de la noche de un miércoles imagínate este pano lo he visto en vídeos en internet a este panita de aquí y bueno parecitos para hacer un miércoles a medianoche es bastante activa la calle bueno me comí aquí afuera de la ciudad muralla esta cosa que era un pata con relleno no se parece como una arepa no se está bueno y es barato aquí con la señora a tres pesitos lo que agarre de ahí hermano me parece súper barato pero bueno aquí está el pana degustando y seguimos grabando bueno muchachos con los buenos días días dos de blogging desde aquí desde ciudad jardín y que empiece el día no es demasiado grande es chiquitita tal para el otro lado bueno parece mentira pero para estar en cartagena ha llovido bastante bastante vamos a ver si logro grabar un poco de el clima para que lo vean pero bueno mucho no me va a quedar con las ganas vamos a la playa porque realmente digamos que no sé cuánto voy a tener tiempo libre así que hoy lo que voy a hacer es que voy a sacrificar el almuerzo para ir a la playa en vez de gastarme 30 mil pesos que vale un almuerzo corriente por aquí lo que voy a hacer es comerme unos pancitos y pagar una moto para ahí entonces bueno aquí le dejo una pequeña toma con lluvia para que vean que no es mentira pero bueno no pasa nada toda cuestión de actitud bueno entonces manos a la obra espero que valoren este tipo de contenido vamos a hacer unos pancitos y vámonos a la playa bueno intentando verme lo más local posible me vine en chanclas así que vamos allá creo que no había hecho tomas de día del conjunto entonces bueno un poco de la piscina de lo que ya habían visto desde arriba pero desde aquí la canchita con los muchachos y vamos allá muchachos por el clima será otro día que tocamos el mar bueno muchachos seguimos blogueando almuerzo número 2 en este caso pedimos a domicilio porque sale más económico que comprar por aquí por el barrio aunque parezca súper raro pero bueno les voy a grabar aquí un momentito lo que vino con su sopita me costó 10 mil pesos y pedí una carnita mechada que se ve que tiene súper flow con su patacón su ensalada y abajito está el arroz así que bueno bueno terminamos y que cosas que debemos tomar en cuenta y que me ha dado cuenta valga la redundancia las comidas acá son un poco más grasosas así que si estás pendiente de mantener una dieta con poca grasa acá no es el lugar y si eres de los que piensan que viajando uno tiene que comer cosas típicas que comer cosas de ya hermano tenía el sazón que eso era carne pero sabía acaso igualmente voy a casa de un pana que me está invitando a tomarnos una sopita y es como el pana que más ha salido en este blog entonces vamos para allá a probarlo autóctono a probarlo de acá porque por mucha buena gama o lo que sea la gente humilde siempre es la que más compara